Hey buenas a todos aquí WillyRez Comendando estamos de vuelta con Un episodio de Apocalipsis Minecraft Apocalipsis Minecraft Apocalipsis Minecraft Willy nuevo capitulo Y escucha esto empieza A ser un imperio aquí donde lo ves Ah cuando he dicho imperio Pensé que decías infierno No a ver tecnicamente ya estamos Sobreviviendo mucho mas que antes En el anterior episodio ni llegamos a morir No es verdad Ni llegamos a morir 10 veces o 15 veces Ni nada Bueno el caso Que hogar mas bonito que todavía No esta acabado así que Igual deberia pillar piedra y continuar Bueno podemos hacer eso Pero antes de nada Voy a utilizar todo lo que necesitamos Para hacernos La armadura de jabalí La armadura... Ostras Ahora si Ahora si que si Tienes dos armaduras De jabalí El jabalí zombie va a ser neutral Es decir si yo no la ataco El no me ataca Vale Y si me hago 3 Osea perdón 4 Soy inmune al vereno Ademas de que esto supuestamente da 15 de armadura Que no se cuanto es No se cuanto daria una de... A ver 15 mas 15 Es mucho eh De hecho voy a dar la de diamante Pero acuérdate de tu amigo No es decir Yo tambien tendre que tener armadura de esa A ver mira la de diamante Ah no mira la de diamante la... Uff la de diamante es un poco mejor eh Amigo Bueno pero esta evita que te ataquen los cerdos Efectivamente Así que ya me podras matar que cada dia me llevo un tirito en la cabeza hijo Efectivamente Vale por aqui Willy Hacemos esto listo Y lo siguiente que voy a preparar Vegetta has cogido tu el... Ah no Vale esto aqui Ya esta esta He estado punto de pillar yo ya No te he dicho Vegetta has cogido tu el... Y ya esta Y ha habido ahí ya un... ¿Has desayunado? Esa hombre Vegetta es zona no yo habido ya hace dos horas Ya yo tambien Pero... Hoy no debibi haber desayunado Lo que pasa que al final he desayunado Ja Por que? Porque he dicho voy a hacer ayuno intermitente Anda voy a hacer el bobo quiere decir Nooo Esta aprobado científicamente De que eres el bobo Que no, es de Bob o Willy Que está muy bien el ayuno Lo que pasa es que si vamos a hacer un ejercicio De chicos maladísimos por la mañana Pues no nos queda otra que desayunar Vale, bueno, vamos a seguir con nuestra vida Voy a hacer dos Oh, tenemos aquí, oh, puedo hacerme un casco de cuero Me lo voy a hacer de jabalí Hazte todo lo que quieras, todo lo que puedas hacer Menos para mí, hazte lo tú, ¿sabes? ¿Qué necesito? No necesito Para la máscara de cerdo necesito Pero ya llevas O sea, no creo que necesiten nada Cristal tintado necesito Cristal tintado Bueno, deberíamos ir a por tinte pues Sí, bueno, cuando vayamos de camino Pues vamos a por tinte Voy a hacer un teletransportador de Humanos Nuevo mod, transportes, teletransportes Lo tenemos Vegetta Es que una serie de Apocalipsis y Minecraft sin teletransportador Es como que no es lo mismo Lo voy a poner en un sitio que a mí me parezca bien ¿Qué va a hacer aquí? Esto se va a llamar ranero Eh, se puede modificar luego, ¿no? Pues no lo sé Confirmar Eh, sí Es posible que se pueda modificar Vale, lo que deberíamos hacer luego es modificarlo Y colocarlo en una zona con lógica ¡Perfecto, Willy! ¡Perfecto! ¡Nos vamos, Vegetta! Porque creo que hoy Eh, por cierto, tenemos muchísimo iron, ¿eh? ¿Lo has visto en la casa? Es que nadie aprecia mi trabajo Sí, sí, lo apreciamos cada día Decimos gracias al señor Vegetta Por hacernos este hogar Gracias Oh, Vegetta, oh, Vegetta Gracias a Vegetta Es que estamos techando un poquito Estamos techando un poquito Esto es un pequeño avance diario Hacen que poquito a poquito, ¿sabes? Espérate, me lo voy a sacar ¡Uh! ¡Me ha tocado un enderpearl! Igual para mañana uno de construcción, ¿eh? Porque esta casa se tiene que acabar Vegetta, espérate Me han tocado muchas cosas interesantes, ¿eh? De trigo Lo voy a dejar aquí Escucha, que podemos hacer más vacas Es decir, eh Cultiva el trigo, por favor, te lo pido Y dáselo a las vacas Me ha tocado polvo de hueso Me ha tocado enderpearl O sea, esto ha sido un hito Eh, vale Un momento Que ya dejo de... De ponernos nerviosos Esto aquí y esto aquí Y cuero y... Ah, y también tengo que añadir azúcar, también Estuve leyendo los comentarios Y decía que hiciésemos casa de obsidiana Y digo, claro, está muy bonito el concepto, ¿sabes? Pero ponte tú a picar En 20 episodios obsidiana Para hacerte una casa de obsidiana Ah, aquí hay una casa de obsidiana Le damos casa de obsidiana, ¿eh? Sí, sí, bueno Dásela Eh, tendríamos que encantar los picos Con eficiencia... Aún con eficiencia 5 Ya de por sí A lo mejor tendríamos... No, no, y encontrarla y todo Pero bueno, que si la gente quiere 25 episodios picando piedra No No, eso es un iluminado, ¿sabes? Que dice, bueno, que se saquen del creativo 202 obsidiana Y ya tiene una casa de obsidiana, por supuesto Pero esto, amigo mío, es Supervivencia apocalíptica Y tampoco quedaría Especialmente bonita, ¿eh? De obsidiana Y además que creo que los zombies Lo deben de partir igual Porque con lo que hacen es Para partir los bloques Como que los transforman Sí ¿Te acuerdas? Los transforman en un bloque invisible Y pasan a través de ellos Da igual la dureza del mismo Pero... Pero... Te voy a decir una cosa Mmm... De obsidiana no Pero reforzar Los que ya tenemos Eh... Eh... Ahí sí Eh... Venga, Vegetta Nos vamos Ya estoy listo Mira qué bonito Si casi te he echado la casa y todo, ¿eh? Mira Bah, qué bonito, Vegetta Nah, para eso estamos Vale, Willy Llevo el transportador Llevo comida Llevo todo Es de noche Genial ¿Quieres que durmamos, pichón? ¿Somos de dormir o somos de ir de noche? Nah, estamos de aventuras Vegetta, ¿por dónde bajamos? Que estamos bocos La hora, tía La aventura llegó De un cubito Y vámonos Vale Y un cubo de agua, eh También te digo Perfecto, Vegetta Nos vamos a la aventura Tenemos que ir a la zona del granero Que tú la tienes marcada, se supone Yo tengo una zona de muerte Ah, que la tengo marcada Supermercado Eh... Granero Lo tengo Vente ¿Ven tú? Pues sí ¿Qué puedes salir más por la noche? Viendo a la ciudad del granero Ah, bueno, claro Pues siendo nosotros los auténticos luchadores de la noche Los auténticos aventureros apocalípticos Nada, Willy Sigamos, pues Verás Esta zona yo la evitaría Oye, ¿no hay enemigos? Eh... Bueno Sí, ahí a la izquierda Pero claro, tú piensa que Como hemos estado escapando de un lado para otro Y despistamos O sea, estamos jugando con sus mentes Sí, pero yo estoy mirando el mínimo para arriba de la izquierda Y no veas Vale Lo que tenemos que tener cuidado Es que cuando se acerque la noche No sé qué noche será Se nos puede liar Ah, y también vimos que había nuevos tipos de enemigos Que son en plan Demogorgons Es verdad Bueno, es que Pero es que eso Eso van a empezar a aparecer a partir del día 20 Si no me equivoco ¡Esto huele el meteorito! ¡No! ¡Meterito huele! ¿Pero hay meteoritos? Pues yo qué sé Pero mira Yo tengo 20 meteoritos que te cagas en la braga ¡Mira! ¡Qué difícil será encontrar obsidiana! ¡Obsidiana! ¡Qué difícil será encontrar arena de alma! ¡Arena de alma! ¿Hay arena de alma? Eso sí que nos viene bien para el ascensor Por eso, pígalo, pígalo Bueno, en esta versión no sé yo si Vamos a esperar Mira, eso será Vamos a esperar Vamos a esperar a que sea día de día Y venimos ya con calma Bueno Y con nosotros mismos, ¿no? Vale, te sigo Vale Sí, porque ir a la granera de noche es lo más inteligente Es decir Ah, vale Te quiero quedar en los alrededores del granero, imagino, ¿no? Me quiero quedar dentro, vegeta Somos que somos leones o huevones ¿Qué queremos? ¿Morir o no morir? Pues acabamos de escapar de una zona A ver, un poquito huevones Y que somos, ¿eh? Tal vez te digo Es decir Nunca te lo he llegado a decir Pero creo que va siendo hora, Willy Eh, acaba de haber una explosión detrás mío No, porque soy yo, ¿eh? Tal vez te digo Puede ser la explosión de De mi cuerpo ¡Oh! No me atacan los Los javelins A ver, a mí A mí tampoco Miradme No me atacan Eso sí que me hace feliz, ¿eh? La verdad A mí sí A mí sí me atacan, sí Vale, comemos Torillo, muchas gracias Por hacerme a mí también un trajecito de esos ¡Miliatura! En el granero Este no es el granero, Willy Ah, este es la biblioteca, es verdad Yo estaba diciéndome Suena bastante esto, la verdad Eh, un cactus, un cactus Hay cactus Vamos a por cactus un momento Vale Me acaba de romper los dos pies Eh, Willy Ya lo he visto ya Necesito... Necesito... Ya está pidiendo No, una mochilita no estaría, vale La llevo doscientas de visión Yo también El próximo día Mañana me la hago Yo la he perdido también, ¿eh, Vegetta? Pues hago dos Pero primero la mía Que va siendo hora Me toquí Eh, puede ser que con esta armadura coma más rápido Porque los jabalíes comen más rápido Es que, de verdad, devoro No como Es que le doy clic derecho y ya está Ya me he comido dos Es un poquito más cerdillo Esa armadura Pero esta armadura Se ve un total gorrino Ostras, Willy Ostras, cómo viene, niño Vale, entramos al granero O queremos quedarnos en las inmediaciones del granero Inmediaciones Vale, pues yo estoy bastante bien Si quieres hacer TP Voy ¡Uh! Vale, eh, flipas lo que hay ¡Ay, mi pierna derecha está roja! Yo la cabeza ¡Me cago en la...! Es imposible Es literalmente imposible esto Lo que acaba de ocurrir ¡Loi! Vale Haz TP No, haz sal tú y te haz TP Vale Genial Explota al cual palomita ¿Puede ser que maten de un golpe? Es que hay algunos que debe ser que sí, Willy ¡Mis cosas! Vale, oye, ni tan malo Mamadísimo Vale, oye, pero puede ser que maten de dos golpes Yo creo que independientemente de la armadura Hacen demasiado daño No, es que hay algunos que son excesivamente fuertes Tú, es una locura Eh, Willy, necesitamos una ametralladora Eh, fuera de broma Necesitamos una ametralladora de esas pesadas O un bazooka o algo Eh, esto ya no es suficiente No, pero el problema está en que no paran de aparecer los zombies Ya, ya, ya No, es que me persiguen tú con unas ganas que bueno, no sé, no sé, tío Parece que llevo dinero en el bolsillo Cerebro Cerebro, parece que tengas cerebro No puedo con tu gol Escucha, Willy El granero ¿Vamos o no? Esa es mi pregunta Hemos dicho que nos quedamos un momento en las inmediaciones para matarle Sí, sí, sí Tú has jugado mucho con los duty zombies, ¿no? Pues, escucha Llevo detrás a 200 muñones Me gustaría tener como trampas O... Claro, cuando tengamos las torretas Sería muy guay tener lo de las torretas Ya, ya, ya Por eso, por eso que las cogimos Si necesitan más aire Bueno, no, teníamos bloque Teníamos el crafteo preparado Pero iba a hacer yo en mi episodio Mañana torretas Teníamos, tenemos bastante de iron, ¿eh? La verdad que hay que decir que bastante bien Eh, yo he matado todos mis zombies Yo me he quedado sin munición Con eso te digo todo Vale, pues tráelos hacia mí Hacia, tráelos aquí recto Te he dado Vale, tío No me mates No me mates No me mates No me mates Tendría que hacer los escudos No sé si van a proteger mucho, pero No me mates ¡Ostras, me quemo! Vale ¿Ellos también se queman o no? Y doy por el choque No, no Ostras, pues creo que no se queman Bueno, bueno, Willy Bueno, Willy Es que es imposible Es que, tío Tío, a mí lo que me pasa Es que me atrapa ¿Sí? ¿Quítate? ¿Willi? Sí ¿Te atragantas? Intento golpearles Pero es que les da igual No, no Golpeando no acabas con ellos Y acaban de aparecer ahí Como un cien zombi Nada, no se puede salir de noche Yo diría de dormir Y ya está Sí, sí, sí Concuerdo Concuerdo Ahora, encuentro un sitio Para dormir ahora Si hay No, no, no En casa ¡Ostras! Vale, si coloco el teletransportador Y nos vamos a casa Y cuando sea de día Volvemos Pues sería bastante espectacular Sería bastante espectacular Dios, Willy ¡Eh, Willy, Willy! ¡Gente, gente! ¡Que protaje! ¡Vente! ¡Attp! ¡Attp! ¡Protectores! ¡Protectores! ¡Mira! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Pero estos se los van a comer! ¡Vegeta! ¡Se los van a comer! ¡Ya, pero bueno! Vamos a... Vamos a agarrar un momento Vale, vale, vale De hecho, hay una especie de escalera Que se puede subir por... Por... Por fuera No, no Sé lo que... Parecen escaleras Pero creo que son barrotes ¿Eh? Llámelo Son barrotes Sí Vaya, vaya Vale, pero hay unas escaleras Que... Mira, mira Parece una entrada como de... De carretillas ¿Lo ves? Ahí a la derecha Huele Un momento Estoy granero Vale, vale, vale Estoy al lado, estoy al lado Me he transportado a casa Ah Bueno, fardos de paja Vaya Estamos aquí Vale Estamos bastante, bastante Yo por lo menos Hundidos Es decir Cuando te... Cuando tienes la cabeza en rojo Y te pegan otro golpe Estás en el... En el pozo Hundido En el pozo No, no vamos a perder el tiempo Ahora mismo aquí construyendo, ¿eh? O sea, durmiendo Vamos a construir Ah, vale Vamos a construir munición, sobre todo Vale, pues yo construyo casa, ¿vale? Pistola, lanzagranadas Igual tenemos que hacernos otro tipo de... No sé, yo ya es que... No sé ni qué pensar ya Una ametralladora pesada de estas ¿Sabes? En plan... Una gatling ¿La minigun? Sí No lo sé Es decir Una que nos permita dejar pulsado Y disparar como si no hubiese un mañana Y Willy Yo voy a empezar a hacer cubos Y a llevarme lava Eh... Porque es que necesitamos colocar lava por los laterales ¿De nuestra casa o de cuando nos vengan zombies? Eh... Ambas Es decir Yo creo que aunque nos vengan zombies Es decir, yo las colocaría ya Y que el destino... Pero aquí no vienen zombies nunca En nuestra base Ya, ya Exceptuando cuando aparecen En las oleadas En las noches con oleadas Acuérdate que Llegará un momento Que habrá algunos enemigos tan grandes Como edificios, Willy Como edificios Ya Énfasis he puesto Como edificios Eh... Tengo bastantes preocupaciones La verdad Ahora mismo En mi cabeza Ya subo dos La verdad Ten cuidado que empiezas a perder pelo, macho Bueno, voy a hacerme vendas De momento Voy a coger Hazte benditas Hazte benditas Cuero Bendita sea la venda La que la conozco Que la detenga ¿Te acuerdas de esa canción? Es una mentirosa Sí, sí Es como de hace 500 años Eh... Controla Eh... Vegetta, ¿tenemos arena? Estoy trabajando Sí, sí, sí Deberíamos tener Vale, más slime Todo lo que nos haga aquí falta para... Polvo de hueso Lo guardo también Zanahorias Me las voy a comer Come, come zanahorias Son buenísimas para la vista Nos han dicho eso siempre nuestras madres ¿Es cierto eso? No Vale, esto por aquí Que yo sepa, ¿no? Es decir, no sé si hay una base científica aprobada A ver ¿Quiere decir que todas las madres del mundo nos han engañado? Desde pequeños, sí Sí, sí Terrible No es que no se hayan engañado Sino que han vivido engañadas Eso es más duro todavía, eh Sí, sí Pero las es culpa, entonces Por supuesto La madre siempre Siempre se les es culpa Eh... Una pregunta Coloco... Coloco, loco Loco de atar Me acabo de pinchar con un cactus, tío Y me he quedado con la cabeza roja A ver si vas a tener un problema con la cabeza Porque es que, tío Es lo único que te... Nada, es que van... Claro, van a donde está el IQ A ti no te pasa Nada, a mí no me pasa Cuida Soy más listo para eso Escucha Eh... Segunda planta haciéndose ¿Pi-pi-pi-pi-pi-pi? Pero no iba a ser mañana episodio de construcción Y no paro de avanzar Voy a la parte de mí Que no... No puede... No puede parar Vale Eh... Bastante bien con el tema de las vacas Como demasiado rápido la comida No sé qué está pasando Es que estoy hecho un devorador ¿Estás sangrando entonces, cabezón? No Ah, no, no Que... Vale, vale Que comes Gracias Toma munición que le he dicho Y nos vamos a ver el granero A ver la munición No ha dicho ¡Ole, ole! Ahora sí Vale, dejo aquí sitio para hacer luego panes En un futuro Eh... Nos podemos ir, eh Ya, bueno Estaba colocando así esto ¿Qué te parece? Así funciona esto, mira Te subes Es que va un poco raro Te subes Esperas tres segundos Y das a granero dos Y si te lía ¿A granero dos? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y dónde es a granero uno? Si te lía, si te lía ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es de día? Me subo Te voy a hacer TP si no, ya Eh... Sí Por piso me pone overworld, eh Creo que es el que pone el... ¡Dios! No, no Increíble Pero por qué ¿Por qué hay aquí zombies? O sea, no lo puedo entender Porque los hemos dejado antes Sí, pero no es... Vale, Willy No sé, no les aparecen Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Tu madre! Igual sí que vendría bien una Gatling No, si te lo he dicho Creo que, ¿cómo que? Hablamos Dos equipaditos Me ha dicho Igual sí que es buena idea Tener una Gatling Dándote la razón Eh... Fatiga al picar Porque tengo el brazo derecho estropeado ¡Ay, Willy! Me han partido el brazo derecho Mi muñeco no corre Bueno, bueno, bueno Esto es un despropósito ¿Qué? Tío, muelo Es absurdo Vegetta, te hago TP y me reíbes 3, 2, 1, ya ¡Hijo de tu madre! ¡Willy! ¡Te he salvado, te he salvado! No entiendo nada Yo sí Me voy a poner unas pantalpendas porque estoy de revista Pero, ¿cómo puede ser que muera de dos golpes? Bras de izquierda Pierna y el de izquierda Madre mía Vale, Willy Estamos Hundidos Hundidísimos, hundidísimos Vale, escúchame una cosa He hecho Si tú me sigues Ahora cuando vayamos He hecho una zona En la que no pueden acceder los zombies ¿Vale? Vale ¿Me hago TP? No Me hago yo Vale, escucha Vegetta, estoy hundido Es decir No hago daño Me matan de 3 golpes No te preocupes Sí que hay una zona En la que podemos llegar Y no llegan los zombies Solo tenemos que dar un saltito ¿Vale? Un saltito Ahora, dalo bien Que si no se te liga Vale Voy a ponerme bloques Por si acaso Tengo un pie roto, eh Voy a vendármelo Sí, o ponte si quieres yeso ¡YESO! ¡Qué derecho! Ay, cada uno de sus cosas Le... No se me... Ahora sí Se me ha reparado Estoy pillando un poquito el bambú Porque es verdad que luego Lo hacen editar Eh... Ya estás bien, ¿no, Willy? Me han dicho Estoy más o menos bien, sí Estoy aquí Un poco hundido La verdad ¿Listo? No te preocupes Sí, estoy plantando el bambú Voy a dejar otro ¿Pero qué haces plantando el bambú? Ven aquí ¡No, no! Que luego necesitamos papel Pero vamos a... Pero que ya es que tenemos bambú ¿Qué ves? Estamos en un momento crítico Que tenemos que entrar ahí Antes de que se acabe el episodio Sí, vamos a... Willy ¿Tú no confías en mí? No Vale, voy yo solo Ahora, cuando yo te diga Me hago TP Y te digo Que te hagas TP Tú a mí Me hago TP Vale Willy, vente conmigo Vente conmigo Sigue ¿Me estás siguiendo? Te sigo Vale, esta zona Está hecha posta Para hacer así Pla, pla, pla ¿Tú ves aquí? Uy, va, no tengo para hacer... Pla ¿Tú ves? ¡Deprisa, Willy! Haz TP Que ellos construyen No, pero esto no Estos son tontos ¿Has visto? ¡Ja! Eh, hay balas de paja Hay pardos de paja Balas de heno Bueno, Willy Algo que decir Gracias de... Eso que suena es que te estás ahogando Porque te están subiendo los zombies No, eso son las gracias Verás ¿Qué? Dios, que de heno, que de heno Gracias, Vegetta Gracias, Vegetta Ah, vale Ah, se me cae el mojillo y todo Creo que van a empezar a subir zombies Pero van a reventar el granero, además, eh Bueno, bueno Eh, no pensemos en el mañana Pensemos en el presente, bro Que nos quiten lo bailado, bro Exacto Tú mira, tú el heno que nos llega Es que todos los fardos de paja estos Nadie se los esperaba ¿Tú tienes auriculares buenos? Sí, ¿por qué? ¿Escuchas las hordas de zombies gritando? Sí, están por abajo Están por abajo Voy a poner aquí antorchas Para que no se genere aquí Nada Escucha No es mal sitio Para quedarnos a vivir, eh Vegetta ¿Sí? Vegetta, me están picando los pies ¿Cómo que te están picando los pies? Pues ráscatelos Escucha, sígueme Que por aquí hay un piso ¿No tenías lavar? ¿No tenías lavar? No, he dicho Tico que coger lavar Willy, sube, sube por aquí Sube por aquí ACTP ¿La escalera de mano? La escalera de mano, sí Están picando Madre mía, Vegetta Cómo se nos acaba de liar Bueno, mira ¿Dónde estamos? Eh, un cofre Sí, está vacío Vale, miniatura Eh, bueno Sí, miniatura, miniatura Vale, a que hemos llegado hasta aquí Oye, ¿y eso de la izquierda ¿Han hecho una casa a ellos? Mira, mira, mira Wow, 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 wow Mira, tú estás conmigo, ¿no? Sí, disculpa Aquí estoy Espera, que me quito la máscara Porque igual dicen ¿Quién es ese? Es verdad Tranquilo, soy yo Perfecto Eh, ¿preparados para morir ahora? Vale, no, Willy Estamos... Hemos pillado ¿Cuánto llevas de Eno tú? Yo llevo 22 37 de Eno Si hubiésemos venido con una sala Hubiese sido mejor Eh, ya están en el segundo piso, ¿lo ves? Así que... Vale, pero parece que las escaleras Eh, han aprendido a subir Han aprendido a subir, Willy Muertos Ha quedado bastante espectacular Vale, y si bajamos De una forma... Tenías un cubo de agua, ¿no? Eh, sí Tenía Willy, Willy Aquí enfrente No bajamos Subimos Vaya, espérate ¡Oh! ¡Vegeta, vegeta, vegeta! Que todo esto son tolvas No bajamos ¡Subimos! Espera, me ha quedado más espectacular Subimos Vale Vegetta ¿Sí? Estoy debajo tuyo Y los zombies están empezando a aprender a bucear Confía, confía Somos más veloces que ellos Estamos más arriba ¿Sabes? Es decir La física del agua ¡Me cago en todo! ¡Vegeta! Las físicas del agua Son las físicas del agua ¿Lo voy a dejar subir? Me cago en la leche Hazte tempré en breve Que ya estoy en lo alto, bro Ahí estamos ¡Machote! ¡Me cago en todo! Sube, sube tú Ahí estamos Y ahora le quitamos el agua ¡Ja! ¡Ja! ¡Que mate! ¡Ja! Tengo una pierna rota Bueno, bueno ¡Qué desastre! Uy Aquí hay algo En este lateral hay algo Willy No hay nada, tío Está absurdo, ¿no? Mira, mira, mira todas estas tolvas ¿Sabes lo que se puede hacer? Esto vale oro No, hierro No, no, esto vale hierro Vale Vale, Willy Entonces las tolvas Nos las llevamos Vale, ¿qué se puede hacer con tolvas En este mod? A ver ¿Qué no? Eh, nada Básicamente Lector de tarjetas de acceso De Security Craft Y... Seguramente los zombies Si no tienen tarjeta No entren Y granjas automáticas Bastante bien, eh Esto sí que... Lo de las tolvas Sí que es importante La verdad Las estoy llevando, eh, Willy Ahora, no estoy pillando ni una Se han todas abajo Porque, claro Es decir, la tolva Cuando la pico Se mete dentro de la otra tolva ¿Sabes? Es decir, la última va a estar Voy a hacer una jugada De 3.000 de coo Igual es de cero No lo sé 3.000 Es de 3.000 ¿Cuál? Saltar En una tela de araña Desde lo alto Tío, Willy Son infinitos Son infinitos Willy, son infinitos Mira, yo estoy en una casa Por aquí Alrededor Hazme TP En breves Hazme TP, Willy Si puedes ¿Te has matado? Sí, sí Eso parece ¿Te puedo revivir? A ver, te puedes ¿Eh? ¿Te puedo revivir? Ah, que te has muerto allí No me lo puedo creer Sí, sí Me cago en Sí Sí, sí Se ha vuelto a hacer de noche Además Sí Y las tolvas Ah, hay una de tolvas Vale, eso es sencillo Me hago TP Te reivo Perfecto ¿Y en casa al TP? Ya está ¡Ole! A ver, esto parece un poco De hackeo Pero sin esto No viviría ni Peter Vale ¡Hackeado! Vamos a quitar Los indicadores de muerte No me gusta tener ahí Dos ojos Increíble No, es que La cantidad de veces Que se muere en esta serie Pues que no tenemos nada Es decir No aguantamos golpes Te rompen partes del cuerpo Y te hacen ir más lento O ceguera O lo que sea Y encima No matamos Es decir Y tampoco tenemos Suficientes herramientas Como para Conseguir una armadura O cosas mejores ¿Sabes? O que tenemos que hacer Una minigun Un bazooka Probaremos la minigun En modo supervivencia En modo supervivencia En un mundo aparte A ver si merece la pena Pero chicos Misión cumplida Tenemos teletransportadores Que esto es algo Que nos va a venir Súper bien Para no tener que recorrer Tanta distancia Y tolvas Y tolvas Y tolvas Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos Mañana con más Chao Chao Chao